Llega la noche más terrorífica del año, Halloween... ...una fiesta importada del mundo anglosajón... ...la ha ido poco a poco ganando terreno al Día de Todos los Santos... ...pequeños y no tan pequeños salen disfrazados a la calle... ...al grito de truco o trato... ...dispuestos a pasarlos de miedo. ¡Truco o trato, te pego! Pues hacemos una fiesta en el cole... ...y van disfrazados todos. Es Halloween porque es como más juvenil, más de nuestra edad y tal... ...pero, hombre, se sigue celebrando mucho el Día de Todos los Santos y tal... ...para la gente más mayor. Y se lo pasan pipa. Es el Día de los Difuntos. ¿No celebran entonces? ¿No visten a los niños en Halloween? Bueno, sí, porque lo quieren, pero si no... Lo más tradicional, el Día de los Difuntos, sí. ¿En su casa no disfrazan a los niños ni...? Aunque se disfraza de vampiro, pero porque va mañana a un cumpleaños... ...y va disfrazado, pero no, no, en casa es el Día de los Difuntos. Porque me voy a dibujar los colmillos, pero como no hay nada... ...entonces me lo voy a dibujar con un rotulador. Y después hacemos como una fiesta, como un laberinto de miedo. Con disfraces, yo qué sé, por ejemplo, con pintura, con... ...y me da las casas para pedir chuches, lo normal. Y un vecino no da miedo. De mal, y una vez se disfruja. Voy al santo de mi amigo Alonso y me voy a disfrazar de bruja. Asiento frío hasta siempre. Yo prefiero la celebración de todos los santos, porque yo soy cristiana... ...y yo vivo lo que es la resurrección, la vida, no las muertes. ¿Cuánto le puede costar a un padre en la fiesta de Halloween? No sé, a mí por niño unos 30 euros más o menos, en disfrazo. El kit completo, dependiendo de lo que quieras. Un maquillaje de cara, un disfraz, dependiendo, alrededor de unos 20 euros... ...puede salir bien parado. Pues nos disfrazamos, salimos a calle, a chutar a los chiquillos, a las señoras... ...lo que cuadre. Pues está claro que las calabazas y los disfraces de Halloween... ...gustan en Córdoba e incluso algunos nos favorecen.